Yo creo que se lee poco en general, pero sobre todo, si hablamos de los alumnos, porque tienen, yo creo que poco tiempo. Entre los trabajos que tienen que realizar, el tiempo que tienen que estar, sobre todo en carreras técnicas donde hay prácticas, que las tardes están también ocupadas con ello, vamos, no creo que lleguen a casa con muchas ganas de leer algo que no sea técnico. No, generalmente no. Con los compañeros de alguna vez, de algún libro que te llama la atención o has leído algo, pero con los alumnos no. No, no, no. Sí, a veces, pero algo muy concreto, sobre un tema muy concreto o algo que igual sale en una conversación, pues has, te recomiendo este libro o te recomiendo que veas esto, pero normalmente no. No hablamos de libros. ¿Se intenta fomentar? Sí, yo creo que sí. Vamos, que la biblioteca intenta fomentar la lectura. Y bueno, no hay más que ver cómo están las diferentes secciones de biblioteca en los centros. Creo que es, vamos, un buen servicio, un muy buen servicio el que hace la biblioteca. Lo intenta. En mi caso es un autor. O sea, intento leer lo que más me gusta y me gustan libros sobre temas náuticos, sobre todo libros de historia, novela historiada. Y entonces lo que a mí me gusta más es el autor. Y también reconoces, ¿no? Algún título que te llama la atención, sobre todo en función de propaganda, de los más vendidos, bueno, pues si los demás lo han leído, pues me imagino que sea por algo. Y normalmente, y si no el autor, ¿eh? A mí me gusta Patrick O'Brien y me gusta mucho también Reverte, Espera, Reverte. A ver, estoy leyendo los últimos meses buenos. Conozco la de la escuela de aquí, de libros sobre, vamos, libros náuticos, de literatura marina. Y conozco que en industriales hay una membresa de cómics, que me comentaron. Pero no conozco más, no he ido allí a verlos. Normalmente en papel. Tengo también un e-book, lo utilizo cuando estoy de viaje o cuando, vamos, por no cargar con el libro el papel. Pero si puedo sentarme tranquilo a leer, me gusta el papel. Hacer anotaciones a veces o subrayar alguna frase, marcar algo. Me gusta mucho más el papel. Gracias.